A mí me llaman la bocacita Pero también saben que vivo tomando por ese querer que me ha dejado ¿Cómo van a olvidar ese querer que me hizo tanto amar? ¿Cómo van a olvidar ese querer que me hizo tanto amar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!